Me gusta. Vamos al siguiente. Liverpool-Arsenal. Partido entre primero, bueno, primero visitando al segundo de la tabla en la Premier League. Liverpool con diez sin perder en casa. Arsenal con tres derrotas en los últimos cinco partidos fuera de casa. Liverpool con diez sin perder en casa frente al Arsenal, pero en casa, en Anfield, Liverpool, veinte partidos sin conocer derrota. Yo digo que lo gana el Liverpool, pero ustedes me dirán. Mr. Chip. Yo creo un denominador común de los partidos grandes de Arsenal y Liverpool esta temporada es que está habiendo muy pocos goles. Son equipos que están haciendo muchos goles, pero cuando se enfrentan a otros equipos grandes, y lo hemos visto recientemente, hablo de los partidos contra United, contra City, contra el propio Liverpool, contra Tottenham, etcétera, etcétera, son partidos de marcador cortos. Es como si Liverpool, que está acostumbrado a ganar 4-3 y remontar tres goles y tal, cuando llegan estos partidos, como que se centra un poco más. Y al Arsenal le pasa lo mismo. Entonces, veo un partido con pocos goles, veo menos de tres goles en el partido y creo que van a empatar. No veo... Uno a uno. Entonces, empate a uno, porque no te queda más. O un 0-0. No queda más, no hay medio gol. Un 0-0 puede ser. Vale. También. Que ahí sería buena la frase, también es poco gol. Sí. Pues esa es justamente mi apuesta, que no acaban 0-0. Que por... Porque me imagino un error... Apuesta. Vaya apuesta. Vaya apuesta. Vaya apuesta buena. Es una... Está bien tirada la frase. No acaban 0-0, oye. Le valen todos los resultados. Le valen todos los resultados menos el 0-0. Vale. Pero, Alexis, esto es como el fútbol. Tú puedes salir a ser muy ofensivo o puedes salir a asegurar. Así va a ir de a poquito. Paso a Tortuga, va a ir ganando la sección de predicciones. Entremetiendo aquellas incomprobables y las otras de las que tiene casi todo para ganar. Obviedad. Para los apuestos soy José Mourinho, amigos. No a riesgo. Vamos, ni que me paguen. Está clarísimo. No, que este partido no acaba 0-0 porque me huelo un error de estos gordos de un Sinchenko de la vida en salida de balón o, ¿sabes? Lo típico. O un Conaté controlando mal. O sea, algo de esto desastroso. Hoy vengo así. Vengo muy nejatifo, como diría Luis Fanjalt. Sí. Y habrá un gol a balón parado. No sé si el Arsenal o el Liverpool... Nunca positifo. Nunca interpretación. Nunca positiva. Siempre negativa. Yo estaba en aquella rueda de prensa hace muchos años pero ya estaba ahí con mi camarita grabando. Tanto de eso. Sí, sí, sí. Bueno, ahí están. Ya lo tienen. Un empate. No, no. Dice Alexis. Que no acaba 0-0. Un empate. Dice Alexis. Y Alex Pareja nos está contando la más fácil de todas que esto no termina 0-0. Vamos ahora. Hablando de José Mourinho. No hace mucho lo estaban mencionando Alex Pareja. Por eso comenzaré con vos. Roma Napoli. Acá tengo una. Y estas son de las... Pareja style, digamos. Pronóstico, Alex Pareja modo on. Dos offside de Ozymen. Mira, estas de Morata, ¿eh? Esta es la de la crisis de Morata. El Napoli es el líder de offside en la Serie A y Ozymen de los 40 offside que tiene el Napoli Ozymen ha quedado fuera de juego en 17 de esos 40. O sea, casi el 50%. Llama Morata de segundo apellido. Ese es mi pronóstico. ¿El tuyo, Alex Pareja? La línea defensiva de la Roma no creo que esté muy adelantada como para dejar muchas veces en fuera de lugar. Ese fue el punto. Me escapó eso, perdón. Habrá mínimo una roja porque va a ser partido calentito y que se va... Sí, sí, sí. Hoy vengo guerrillero, Alexis. Lo siento mucho. Eso... Esto va así. Y va a haber un gol no sé si anulado en fuera de juego o no de Víctor Ozymen. Esas son mis apuestas de la jornada para este partido. Me parece... Cuando habla de fútbol igual te digo te pone las cartas sobre la mesa y decir ya está. Me quedo callado ¿Cómo digo yo? Contra la Roma que no me puse a pensar que Ozymen quedó dos veces no sé pero igual lo sostengo. Sostengo que va a quedar dos veces adelantado. Sostiene Pereira. En el programa la gente debería venir no bebida. Yo creo que Alex viene bebida. Creo que le ha echado el café. No sé si me ha echado el café. Creo que Alex le ha echado el café. Me ha echado unos pronósticos. Un capítulo hecho rico como dicen en mi barrio. Es una cosa de loco. Bueno, yo voy a apostar a lo seguro como va a hacer él. Va a haber dos partes en el partido. Va a haber dos partes de 45 minutos. ¿No? Porque con el añadido ya perdiste. ¿Y el alargue? ¿Y el alargue? ¿Y el alargue? Están retomando el vuelo. Sobre todo el Napoli que empezó la temporada muy mal pero que ahora poquito a poquito se va recuperando para llegar justo a tiempo a esa eliminatoria de febrero contra el Barça. Y creo que va a ser un partido muy cerrado. Un partido con muy pocos goles. Y veo menos de tres goles. Un partido de Mourinho con tres o más goles ya es algo bastante extraño. Pero en este caso en concreto si me hubierais preguntado el año pasado probablemente sería un 0-4. Pero este año veo 0-1, 1-0 una cosa así. Bueno, ese era el perúltimo porque hay un bonus track. Bonus track y nada más porque habrá debut de técnico como en realidad no será el Atlético Sevilla del que hablemos sino vamos a hablar del Manchester United West Ham el debut del Atlético del Sevilla con Quique Sánchez Flores llegará en otro partido y ya hablaremos de otro partido. Manchester United West Ham Alex Pareja el Manchester United tiene menos de promedio menos de cinco remates entre los tres palos en la temporada. El Manchester United tiene en los últimos cinco partidos en tres de ellos se quedó sin marcar. Mi apuesta mi pronóstico es que el Manchester United va a tener cuatro remates entre los tres palos marcará en dos de ellos. Guau. Pues tú has visto el partido ya vienes del futuro ¿no? Se agarraste el gloria que ustedes han hecho yo me estoy atreviendo un poco acá para ponerle un poquito de picante a este partido del Manchester United que de otra manera es difícil que lo veas. Yo te digo que va a haber gol de centrocampistas que no van a marcar los delanteros en el caso del United del fácil porque Hoellum todavía no ha notado gol en la Premier League pero que... Está esperando cambio de reglamento y que amplíen el tamaño de los arcos Hoellum. Sí, debe ser eso aunque le pongan buenos balones también que Anthony sea capaz de driblar algún rival algún día Están buscando también en esas plataformas donde compras cosas usadas una pierna derecha para Anthony Respect para Anthony uno de mis jugadores Respect. Hoy he traído la guitarra así que si te animas a hacer hoy un rap o alguna cosa de estas ya sabes, ¿eh? Rap con guitarra está difícil pero bueno. Oye, pues hay muy buenos raps de los años 90 que tenían una línea de guitarra. ¿Sí? Ahí te estoy contando un poco lo que sé. Hay una aquí en España que es mi tío que decía ¿Y si esto que digo te molesta? Ven aquí. Ven aquí. Pero de los años 90 es esa, Alexis, ¿eh? ¿Qué crees que peina canas el joven? ¿Cómo? A ver, yo te digo gol de centrocampistas porque tanto el West Ham también tiene gente de llegada de segunda línea y que los delanteros no es que estén en su mejor momento y va a ganar el Manchester United porque el Manchester United de esta temporada me lo veo como el ciclista que va haciendo la goma ¿Sabes a qué? Dices, venga que se está quedando se está quedando ahora sí que corren a Ten Hag pega el pequeño sprint de dos o tres partidos se engancha otra vez a la cola del pelotón y otra vez se deja ir esa va a ser la temporada del Manchester United una agonía constante pero Ten Hag va a acabar salvando la cabeza en esos partidos en los que dices se la juega como por ejemplo viene de salvar el cuello ante el Liverpool va a ganar al West Ham venga que ahora sí que ahora sí que el Manchester United remonta y luego volverá otra vez la mediocridad va a ser esta temporada de picos y valles para el United Alex si cerramos con lo tuyo bueno cierto o no ahora en pronóstico si apuesta Manchester United o West Ham yo creo que pase lo que pase no van a echar a Atenas ese es mi pronóstico pase lo que pase pierde 08 pierde 08 te vas por lo fácil te vas por lo fácil y mañana sale el sol esa es la fácil no pero por ejemplo pierde 08 el United y no le echan me cuadra pierde 030 le expulsan a 7 jugadores y hace un y agrede al entrenador rival no le echan da igual lo que haga da igual lo que haga no le echan nunca ese es mi pronóstico bueno mi pronóstico es también que por muy mal que nos vayamos nosotros al descenso es imposible pero es que el camino hasta la fecha va así en esta sección de pronósticos y apuestas lo ven siempre con la sonrisa más linda yo porcentaje de aciertos bueno Alexis va arriba ganando en eso porcentaje de aciertos yo creo que entre aciertos y fallas yo creería que tengo obviamente no es que creo es que he acertado una quinta parte de lo que he fallado pero me he atrevido un poco más hoy eso sí pero sigo con la sonrisa más linda y eso no se lo quita nada a nadie por qué que aprender de mí y hacer apuestas así mouriñistas seguras porque el que tiene más aciertos es al que le han puesto la peor cara ¿por qué? ¿por qué? porque son más guapos ¿será por unicef? ¿será por Guardiola ¿por qué? ahí sí tiene mucha razón yo no puedo fallar tanto y tener una cara no puedo fallar tanto y tener una cara tan linda como la que sale ahí de verdad y con esto cerré Alexis no me metas en esto yo no tengo nada que ver te lo digo en serio nos vamos a llevar bien ¿por qué? porque son más guapos y llevan unicef a la camiseta a mañana chau 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 ¡Gracias!